Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es un día especial para mí ya que es mi cumpleaños y me gustaría hacer otro vídeo sobre las curiosidades de los caracoles, ya que el primero que hice parece que me gustó bastante, así que vamos allá. Los caracoles son capaces de sobrevivir tanto en zonas naturales como en zonas deshabitadas o en zonas urbanas. Los lugares más comunes donde habita el caracol son en los jardines, en los campos, en zonas agrícolas, al margen de los ríos, los arroyos, en los suburbios, en los pantanos, en las ciudades, en las selvas y en los bosques. Podemos encontrar los caracoles por muchos sitios. Suelen salir también siempre después de que haya llovido, sobre todo, porque es cuando el ambiente está más húmedo que es lo que más le favorece a ellos, es lo que más les gusta. A menudo los jardines de las casas tienen muchos caracoles y son fáciles de mantener, incluso solamente cuidándolos en el jardín, ya que se alimentan de las plantas que hay en él. Gracias a la baba que segregan pueden desplazarse por todo tipo de superficies, por eso no es raro verlos en las paredes, en los techos sobre todo, en las rocas o en las hojas de las plantas, también entre musgos o cualquier resquicio de cualquier área, ya que se pueden poner en el sitio que más les guste a ellos. Muchos prefieren situarse cerca de las rocas y las zanjas para poder resguardarse de los depredadores naturales de ellos. Tengo también un vídeo hablando sobre los depredadores de los caracoles. Dejaré el link de todos los vídeos, de toda la lista de reproducción que tengo sobre los caracoles en la cajita de información. Ahora bien, es verdad que prefieren los sitios húmedos, pero existen algunos caracoles que están adaptados a las duras condiciones de los desiertos. Hay algunas especies que viven en Egipto o en Siria, y también algunos en desiertos donde son zonas inhóspitas para las personas y muchos animales, pero no para ellos, hay caracoles que viven en esas condiciones. Los caracoles son unos seres muy abundantes, pero algunos han estado en riesgo de desaparecer de algunas zonas, y otros han sido llevados fuera de su zona de distribución natural, causando así una plaga. En algunos casos ha sido contraproducente, como lo que ha sucedido con el caracol gigante africano, que ha sido introducido a muchísimas zonas del mundo y ahora es considerado una de las más peligrosas especies invasoras porque se come todos los cultivos agrícolas. También se han encontrado caracoles entre las plumas de las aves. Esto quiere decir que estos pequeños gasterópodos pueden ser transportados de hábitat en hábitat de forma involuntaria, ya que por algún casual se han subido encima de la pluma del ave, está echada a volar y de repente se encuentran en un hábitat completamente diferente. Es su forma de viajar, como si fuese su avión. La concha de los caracoles es sin duda su rasgo más llamativo e instintivo. Es una característica inconfundible de ese tipo de moluscos que no solo les diferencia, sino que también les sirve a modo de defensa para resguarecerse de los posibles depredadores que puedan tener. El caracol forma la concha a partir de su propia piel. Lo mismo podemos decir de la ostra o de la langosta. Nuestra piel también elabora ciertas sustancias duras, como por ejemplo las uñas. Y lo más duro que tenemos en el cuerpo nosotros, que son los dientes, mucho más consistentes que las conchas de los caracoles. Y se forman también a partir de nuestra epidermis, a partir de la piel. La composición del caparazón del caracol es hasta un 98% de sustancias minerales, pero sobre todo de calcio. El resto de las conchas son materiales orgánicos como la conquiolina, que es una proteína propia de los caracoles. Su composición mineral le da a los caparazones del caracol una dureza y una resistencia bastante considerable, pero las condiciones climáticas y la alimentación les afectan, como ya he comentado en otros vídeos. Por ejemplo, en el caso de la elixas persa, la humedad hace que el color de su caparazón cambie. Mientras que los caracoles en ambientes secos tienen la concha clara, los que viven en ambientes más húmedos tienen la concha más oscura. Del mismo modo, si un caracol no recibe suficiente aporte de calcio, su concha será débil y blanda o puede empezar a resquebrajarse. El secreto de todo esto está en las transformaciones que sufren en el organismo las sustancias de la alimentación del animal. No hay lugar a dudas de que la habilidad de regeneración de la concha de los caracoles es otro de los detalles que les hacen únicas. El caracol, además de conseguir que su concha crezca a medida que éste lo va necesitando, también es capaz de regenerarla en caso de que se haya roto. Esto lo consiguen gracias a unas secreciones que suman el calcio a las zonas donde lo necesite. Por eso es muy importante darles el pienso. El peso de la concha de un caracol supone aproximadamente un tercio de su peso total y acompaña al caracol desde que nace, aunque va creciendo y evolucionando con él al paso del tiempo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!